Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste no puedes negar Criminal, crey criminal Tu estilo en tu flow mami muy criminal Criminal, crey criminal Como tu lo haces rompe la ley Tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver No Ya tu me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de Recriminal Recriminal No 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 Gracias por ver el video.